Música Barra Saldeón, Gustio I. Hoy estrenamos Entre Nos, Rietatix Solasean, que va a ser un programa de entrevistas donde vamos a intentar acercarnos a las personas desde las emociones, desde el corazón, desde el respeto. Y bueno, pues estamos muy contentas e intentaremos traer a gente que tenga muchas cosas que contar, como hoy, por ejemplo, que tenemos aquí a Miriam Atibi, que hemos empezado a buscar cosas sobre ella y hemos encontrado tantas que hemos decidido que igual mejor se presente ella. Entonces, Son Gietorri, Benbeguda, Al-Halam, gracias por cedernos tu tiempo y bueno, pues aquí, bienvenida a las puertas de tanta que están abiertas para ti. Gracias. Bueno, preséntate. Sí, yo soy Miriam Atibi, soy de Cataluña y soy consultora de comunicación voz de la Fundación Inmatuta, que es una fundación que trabaja en Barcelona y en Madrid y ahora también en Baleares para atender esos puentes desde el respeto entre culturas que al principio pueden parecer un poco diferentes. Creemos que tenemos un problema de base en definiciones de términos y bueno, antes de empezar la entrevista, sí que nos gustaría que nos dijeras unos conceptos básicos para que todas y todos los que estamos viendo y escuchando esa entrevista sepamos de lo que estamos hablando. Es un pequeño jueguecito. Entonces, bueno, ¿qué es el Islam? Es una religión, una religión monoteísta. El profeta es Muhammad y pues es una religión que cree en Dios, cree en el mismo Dios que el catolicismo y el judaísmo y es una religión que practican muchas personas de muchas partes del mundo. ¿Y qué es ser musulmana? Pues ser creyente. ¿Cuál es la diferencia entre cultura, religión, nacionalidad? La religión al final es la parte más de fe o espiritualidad y la cultura es el bagaje que tú traes contigo. Puede ser formar parte de una cultura sin formar parte de la religión mayoritaria que hay en esa zona. Por ejemplo, hay gente que es egipcia y no es musulmana, igual que hay gente que es española y sí que es musulmana, igual que hay gente de diferentes religiones y diferentes culturas que a priori damos porque siempre van juntas, pero no necesariamente es así. ¿Y qué es la islamofobia? La islamofobia es la discriminación hacia esas personas que o son musulmanas o pueden parecerlo. Y es una discriminación basada muchas veces en el miedo, basada en el no conocer. ¿Qué crees? Cuando hablamos de islamofobia, hablamos de racismo, hablamos de clasismo, hablamos de desconocimiento de religión. Desconocimiento de religión sin duda. Al final la islamofobia se basa en el islam, que decíamos que es una religión y por lo tanto es el desconocimiento de esa religión o el conocimiento de ciertos aspectos que muchas veces se han entendido mal de la religión. Si es racismo, el presidente de la plataforma contra la islamofobia en Francia, Marlon Mohamed, define la islamofobia como una racialización de la religión. Es decir, el racismo es contra los negros, contra los latinos, pero ¿cómo decimos contra los musulmanes? Cuando hay musulmanes que son árabes, hay musulmanes que son latinos, pues es el coger esa religión como si fuera el aspecto que hace común ese grupo, la cogemos como si fuera una raza a discriminar y a partir de ahí se genera lo que es la islamofobia. Es el coger ese grupo e intentar de alguna forma o discriminarlo, siendo consciente muchas veces ni siquiera se es. Tienes un libro escrito que te titula Mírame a los ojos, no es tan difícil entendernos. En él reflejas dos perspectivas, cómo te ves tú a ti misma y cómo entiendes que te ven las demás personas. Te voy a leer literal. Narras, soy Miriam Atibi, de Barcelona, Ilerdense, Española, Catalana, Marroquí y Musulmana. Si me miro al espejo de los demás, soy Miriam, inmigrante de segunda generación. Como si la condición de inmigrante se pudiera de dar. ¿Cómo vives eso el día a día? O sea, bien, es una cosa que sabes que está ahí y sabes que vas a intentar hacer algo para cambiarlo, pero por suerte hay muchas otras cosas buenas que pesan más. Esto no es lo principal en mi vida. Pero sí que sabes que en el momento en el que te presentas a una persona, no te va a conocer a ti, sino que va a conocer la etiqueta que tú tienes, la de mujer musulmana, y a veces cuesta ir más allá antes. Por eso es importante que haya conocimiento, que intentamos entender que los musulmanes no son ese grupo de los musulmanes, sino que es un grupo tan diverso y homogéneo como muchos otros y que hay que conocerlo y que es normal y natural y es un hecho también. A partir de tu experiencia, relatas en primera persona el sentirte diferente, pero desde tu diferencia también crear como una identidad más plural. Como sociedad, ¿crees que estamos en ese camino? ¿Se va trabajando en ello? No lo sé. Yo creo que sí que es verdad que entre los jóvenes que nos hemos sentido así alguna vez, que nos ha costado decidir si nos definimos como españoles, como marroquíes, que es exactamente la etiqueta con la que nos sentimos cómodos, sí que estamos llegando al momento ese de decir, vale, esto es lo que hay y es normal sentirse de muchas partes a la vez. Y sobre todo, yo recuerdo escribir un texto con 17 años sobre este tema y cuando mi hermano tenía 18, encontré un texto escrito por él exactamente diciendo lo mismo. Y al final, ves que todos estamos pasando por esto, pero que sí que es verdad que ya estamos empezando a definirlo mucho mejor. Como sociedad en general, sí que todavía falta, queda mucho y todavía estamos como muy arraigados en el tema de CES, del sitio del que son tus abuelos. Si tú has nacido en el País Vasco, pues por más que tú te sientas en el País Vasco, no vas a serlo. Yasin es coordinador de la fundación y está aquí ahora y siempre, y viniendo de hecho me ponía el ejemplo del jugador de... Ahora la voy a liar mucho, pero a ver si me ayuda. Ayúdame, ¿cómo se llama? Iñaki Willia. Claro, mucha gente igual le ve y no dice que es vasco. Él dice, claro, pues yo soy negro, pero soy vasco. Una cosa no quita la otra. Y es ir redifiniendo eso. Los orígenes, el de dónde vienes, el de dónde te sientes, son muchas cosas a la vez. Bueno, leyendo el manual sobre racismo, o sea, el manual sobre el discurso del odio de Sosracismo, que también ha hecho con el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, parece que todavía no hay un consenso sobre la definición de discurso de odio. En diferentes perspectivas también depende de la intensidad, de la agresión. ¿Tú cómo lo definirías? Yo lo definiría como aquel discurso que está enfocado a generar que haya problemas entre grupos. Y hablo ya pensando en personas concretas, que sobre todo cuando tienen un espacio desde el que su opinión puede ser escuchada por muchas personas, utilizan ese espacio para dirigir odio a cierto grupo. Es muy diferente de la libertad de expresión. A veces la gente piensa que intentar limitar el discurso de odio significa limitar la libertad de expresión. Y no es así. Tú te puedes expresar como tú quieras libremente y podremos o no podremos estar de acuerdo. Y eso es lo que hay en una sociedad en la que hay muchísimas personas con formas de ver la vida diferentes. Pero ya es muy diferente cuando el discurso no está enfocado a expresar una opinión, sino a mentir sobre un grupo, a difamar sobre un grupo y a estar constantemente llamando a... Primero creando ese grupo y asociando unas etiquetas tan negativas a él que además ni siquiera son reales. Entendemos también que la discriminación y este discurso del odio del que hablas ha existido siempre, desgraciadamente. Pero con la llegada de Internet, de la época de globalización, esto se ha acentuado y ha sido un punto de inflexión para discriminar más. ¿Cómo crees que está en este momento esa situación en la era digital con el colectivo de personas musulmanas? Con todos los colectivos es muy complicado porque al final cuando tú estás en una red social y te registras, ni siquiera te registras con tu nombre real, ni siquiera te registras con tus datos reales. Entonces ya para empezar cuesta que una denuncia de este tipo vaya lejos porque al final cuesta mucho identificar si realmente era una amenaza real, si puede llegar a serlo, si no, si es simplemente un mensaje que no tiene más repercusión. Incluso aunque intentes hacerlo es muy difícil saber quién hay detrás de ese mensaje. Y es verdad que la gente en anónimo es bastante valiente y saca un poco todo lo que tiene dentro. Es negativo por una parte evidentemente porque se están dando los espacios para que gente que tiene muchas cosas que quiere decir y que en espacios públicos no puede decirlas, las está volcando en la red y las está volcando con mucha agresividad y mucha violencia. Por otro lado, no deja de ser, por desgracia, lo que pasa en la realidad. Entonces, si sabemos que hay este tipo de personas, saber que existen y saber cuál es su discurso, para los activistas puede ser duro pero no deja de ser una fuente de información. O sea, qué discurso está manejando la gente que no está de acuerdo conmigo, contra qué van, qué es contra lo que luchan, qué argumentos utilizan para ir en contra de mi grupo, qué tipo de noticias incluso, qué tipo de medios de comunicación consumen. Todo esto no deja de ser información que puede ayudar a hacer el trabajo mejor. Entonces, están estas dos partes. Por un lado, evidentemente tiene la faceta negativa, pero yo no me quedaría solo ahí. La negativa es evidente. Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué podemos sacar. En Europa está aumentando la xenofobia y la islamofobia. ¿Y cuál crees que puede ser la razón? Yo creo que la razón es el hecho de que hay miedo. Y en el momento en que hay miedo, los políticos pueden aprovechar ese miedo para decir, mira, esto es lo que hay ahora y mejor conservar esto que no empezar con la acogida de refugiados o hacer otro tipo de políticas sociales. Entonces, entendemos que viene gente de fuera o que gente de fuera se inserta más en la sociedad. Esa gente que se cierra en su mundo. En esta es mi sociedad, yo la quiero así y no quiero que se abra lo desconocido. De hecho, los países en los que más están funcionando este tipo de discursos y en los que quizás partidos que son, en ese caso por ejemplo de Hungría, quizás ese tipo de partido en España no funcionaría porque hay más inmigración y en cambio en un país en el que no hay tanta convivencia, digamos, y no hay tanto... son como dos realidades muy muy diferentes. Aunque en España nos quejemos muchas veces de eso, es verdad que en Hungría es mucho más exagerado. Y ahí estos partidos pueden usar mucho mejor este discurso porque cuando tú no conoces el otro grupo es más fácil que le tengas miedo y es más fácil que le rechaces porque no lo personalizas. Es un grupo y ya está. Cambiando un poco de tema y yéndonos a otra parte de tu vida, que eres catalana y bueno, trabajas como consultora de comunicación, ¿cómo ves en las redes o en los medios si ves cambios en los discursos con el tema del proceso en Cataluña? ¿Cómo ves que están cambiando los discursos? ¿Y qué parte de la sociedad catalana crees que está siendo afectada por todo esto o más agredida? Sí, de hecho estuvimos haciendo con estos estudios y demás de cómo estaba yendo la conversación y cada vez hay más opiniones polarizadas, al menos en el momento en que hicimos el estudio que es hace ya unos meses, hay grupos muy cerrados y realmente no deja de ser un reflejo de las sociedades. Yo creo que este grupo me odia, me voy a relacionar solo con el mío, incluso en redes sociales. Y ves como grupos que están hablando solo entre sí, alimentando el discurso unos de otros y muchas veces contando la misma noticia desde perspectivas muy diferentes y eso llega a hacer muchísimo daño porque estamos en un momento en el que tenemos casi 50-50% de la sociedad, o sea, una parte que la independencia y la otra no y que una realidad no se cuenta igual a los dos grupos, pues evidentemente hace mucho más difícil llegar al punto de acuerdo. A partir de aquí, evidentemente, muchos grupos que utilizan las fuerzas de las redes sociales para potenciar esas noticias falsas que ellos mismos crean y generan. Y vemos bots, trolls, diferentes cuentas que ni siquiera responden a perfil de reales. También con el tema de la comunicación y ya tú como mujer, ¿crees que los medios y la sociedad también trata a las mujeres musulmanas como sujetas políticas activas? No, de hecho, normalmente cuando se hace algo en lo que se piensa en las mujeres musulmanas es como vamos a ver qué necesitan para ayudarlas, en lugar de escuchar primero qué es lo que necesitan, ese grupo de mujeres musulmanas concreto, porque no todos los grupos son iguales, y luego ya trabajan, sino que es mucho más paternalista de alguna forma. Y en los medios de comunicación se repite eso también. Y se repite mucho en el tipo de imágenes que se utiliza para ilustrar las noticias, desde imágenes relacionadas con inmigración, imágenes relacionadas con diversidad, imágenes relacionadas con terrorismo, siempre la instrumentalizada es la imagen de mujer musulmana, marroquí, compañuelo, y luego no se la integra en otro tipo de debates, en otro tipo de noticias. Si estamos hablando de un debate escolar sobre los horarios, ¿por qué no pueden participar? Yo no digo familias solo musulmanas, sino familias de diferentes orígenes, porque siempre en las noticias de la sociedad en general, la sociedad en general es blanca, y cuando hablamos de otros tipos de temas ya empezamos a insertar otros tipos de familia, dependiendo del tema que sea, pues escogeremos qué tipo de familia. Y todavía queda mucho, yo creo que hay muchas chicas jóvenes que están haciendo muchísimo trabajo, yo creo que se está viendo que se está redefiniendo mucho el discurso, y la narrativa se está trabajando mucho, pero todavía quedan muchos discursos por romper y quedan muchas cosas que están como ya puestas, ya tienes que hablar de esto. Yo me he encontrado muchas veces de, pues te queremos entrevistar para que hables de el velo, para que hables de este caso de, bueno, pues es que quizás no me apetece hablar de eso, quizás no soy experta en eso, y entonces ir rompiendo con eso poco a poco sí que es necesario. Bueno, pues te voy a preguntar sobre el IJAP, bueno, se ha convertido, creemos que se ha convertido en blanco de prejuicios y agresiones en esta lucha que hay, pero también en reivindicación, y resistencia y dignidad con las mujeres que lo llevan. ¿Tú por qué lo llevas? Yo, o sea, es muy personal y lo llevo solo por temas religiosos, yo creo que cada chica lo lleva por una cosa diferente y al final hay tantos motivos y tantas motivaciones como personas hay, pero es verdad que se pone mucho el foco en esto, y para mí no es un símbolo per se, no deja de ser un trozo de tela, o sea, per se no es un símbolo de nada, es un trozo de tela, que luego se le atribuyan una serie de, bueno, representa una reivindicación política, pues puede ser, pero yo si fuera por reivindicación política no lo llevaría, eso lo tengo súper claro. Entonces, tiene muchas formas de entenderse y cada persona lo vive de una forma diferente, pero sí que es verdad que tiene que ser una elección propia, tanto llevarlo como no llevarlo, y muchas veces cuando se intenta impedir a las chicas que lo lleven en los institutos o en los espacios de trabajo, se habla de las que lo llevan obligadas, y entonces es como que una lucha no va en contra de la otra, precisamente si yo defiendo mi derecho a llevarlo, es porque también defiendo el derecho de las que no quieren llevarlo, que no tengan que ponérselo. Pero es verdad que cada persona le intenta dar un significado cuando no deja de ser un trozo de tela, que es que no tiene más significado que el que le dé a la persona que lo lleve y ya está. En alguna de tus entrevistas hablas sobre la importancia de conocer otras luchas, de crear lazos de alianzas, solidaridad también. ¿Qué luchas crees que son las aliadas? Yo creo que hay muchas, a mí personalmente, las que me han ayudado también a tener ideas y a ver formas de hacer las cosas o de no hacer las cosas, sobre qué quejarse y sobre qué no, evidentemente el feminismo. El feminismo lleva un recorrido muy largo, ha tenido muchas fases y por lo tanto se han visto muchos tipos de feminismo. Entonces, yo creo que es inevitable mirar cómo se han hecho las cosas desde el feminismo y ver qué se puede aplicar a la lucha contra la islamofobia, que de hecho muchas veces se cruzan. La lucha de los negros en Estados Unidos, evidentemente, es una lucha a la que hay que mirar. En relativamente pocos años ha habido un cambio increíble, pero aún así no paran. Y entonces eso también es algo a lo que hay que mirar. Pero no es decir, estas luchas sí que me voy a sentir identificado, voy a intentar aprender de ellas, sino que es entender que, igual que tú entiendes lo que es un tipo de discriminación y lo que es estar en una situación en la que el otro grupo no te reconoce ciertas situaciones, pues también tienes que estar para cuando el otro grupo se sienta discriminado. Yo quizás hay algo de un grupo que digo, a mí esto no me parece una ofensa o no me parece algo que a mí me dolería, pero si otra persona que sí que lo ha vivido en sus carnes le parece que es ofensivo y le parece que le está doliendo, pues quién soy yo para juzgar si es válida o no válida esa lucha. Lo que tengo que hacer es, entendiendo que las luchas son importantes, intentar estar ahí para dar mi apoyo mientras sea posible. Entonces yo creo que ahí está la importancia de, y ya no solo las personas que estamos en activismo, que estamos en diferentes grupos, sino la sociedad en general. O sea, que tú no estés afectado por una causa en concreto, no significa que esa causa no vaya con la sociedad en la que vives. Y al fin y al cabo, mientras siga habiendo desigualdades, todos somos responsables de que en la medida de lo posible hagas algo. Aunque sea poquito, aunque sea conciencial a la persona que tienes al lado, aunque sea ver un documental con tu hijo o tu pareja y comentarlo. O sea, aunque sea un poquito, pero sí que generar debate sobre algún tema, o informarte a ti mismo, sobre algún tema que igual desconocías, pero no está del todo bien todavía. Y que hay muchísimos. Sí, desgraciadamente, sí. Bueno, yo por mi parte ya he acabado. No sé si quieres compartirnos algún proyecto en el que estés, o alguna cosa que se ha quedado sin decir, o algo. Sí, bueno, pues si puedo hacer spam de la página de Facebook de la Fundación, porque me preguntabas al principio cuál es la diferencia entre cultura, religión y demás, y estamos trabajando en un proyecto precisamente para desmontar un poco qué es la cultura y qué es ser de un sitio o no, que vamos a ir publicando allí. Así que si podéis seguir la página para luego verlo. Dinosla. Es Fundación Iben Batuta, en español, en Facebook, tal cual. Y ahí le dais like y ya estaréis informados si el algoritmo de Facebook lo permite. Muy bien, pues muchas gracias y es un placer hablar contigo. Igualmente, gracias.